Para un joven con agallas Es una super segunda Todo el tiempo la ha cargado A veces él trae un cuerno Porque es muy desconfiado R15 sin granadas El conde es muy respetado La clica ya está muy grande La linea le hace llamar Además de ser tan listo Es muy bueno pa' tirar Defendiendo a todas horas A la raza en general ¡Ale va mi compa! En Chihuahua grande está Lo ven mucho circular Con pistola tiro arriba Y su gran compaña espar Seguido lo ven que viene Frecuente lo ven que va Las armas y trocas nuevas Y un gran pedazo lavado Seguido por las bucanas Y corrido de alto rango Que canten el R8 Y ese famoso graduado Se despide el compa conde Nos llenan de saludar A su amigo el rebocho Que lo admira de verdad Lo cuidaremos de jefe Lo que usted diga se hará ¡Ale va mi compa! ¡Ale va mi compa!